Hola amigos, una de las cosas que llevo aquí es reparar las unidades de control electrónico en carros. Entre los modelos más difíciles que siempre he encontrado ha sido algunos de los modelos de Opel. Así que aprendamos un poco cómo repararlas. Y ya está. Gracias. 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 ¿Qué es lo que estoy buscando? Busco marcas de agua, busco humo, marcas de humo, capacitores en corto circuito, componentes sueltos, transistores dañados. En esta clase de EQ tengo las conexiones a través de alambres. Antes de hacer las otras revisiones, si no tengo marcas de agua o marcas de humo, voy a revisar cada una de las conexiones. Cuando tengo que reparar EQs, por lo general siempre dependo de mi conocimiento y de mi equipo electrónico de medición. Pero cuando se trata de EQs de vehículos como Opel, voy a depender mucho de mis habilidades de reparar y de mi herramienta. Yo utilizo un soldador con punta de dardo. Eso es muy importante porque el área a soldar es muy pequeña. Mi punta es 0.8D, plana. Es especial para este tipo de soldaduras. También utilizo una herramienta como esta. Con esta herramienta voy a probar cada uno de los cablecitos tirando un poquito de ellos. tal vez ustedes dirán, Bob, una herramienta como esta es más práctica y no les discuto de que sea más fácil de usar, pero pone en riesgo los cablecitos. Les voy a explicar por qué. La herramienta se va a abrir sola y va a empujar los cables hacia los lados y posiblemente los vaya a quebrar. Con esta herramienta voy a aplicar dos tipos de fuerzas. Una, la tensión para presionar y dos, la fuerza de jalado. Mientras que con esta otra, solamente voy a tirar un poquito del cable. Y si el cable está ya roto, él se va a liberar, él se va a mover. Mientras que con esta, si no lo estaba, posiblemente yo lo voy a quebrar. Así que como les dije, esto se ve más práctico, pero la más efectiva para realizar el trabajo sin riesgo es esta otra. Lo que tenemos que hacer aquí es, con nuestra herramienta, tocar y jalar un poquito hacia arriba cada uno de los cables. Mi herramienta tiene la punta un poco encorvada, como si fuera un anzuelo de pesca y me permite enganchar más fácilmente el cablecito. Veamos una parte de un vídeo de una EQ diferente, también para un Opel, pero diferente a esta, como hice las pruebas con el punzón y los alambritos para encontrar cuál estaba malo. En esa EQ no había ninguno malo, veámoslo un momento. Gracias. 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 De vuelta con la EQ tengo que hacer las mismas pruebas que vimos en el vídeo, pero quiero mostrarles lo siguiente. Si ponemos un poquito de atención, en esta parte nos vamos a encontrar que hay un transistor. Este alambre que está aquí torcido, pequeñito en su pantalla, es el alambre de una posible base o gate de un transistor y está fuera de su lugar. Este punto que señalo aquí es donde debería de estar soldado, no lo está, está abierto. Posiblemente este es mi daño, tengo que hacer una inspección mayor para asegurarme de lo que estoy haciendo. Si ese es el daño, ya encontré el daño en mi EQ. Quiero hablarles un poco acerca de esto. Ustedes ven que hay mucha luz aquí, pero en realidad eso no está sucediendo. Es bastante oscuro, inclusive para mí es un poco difícil trabajar así. La cámara es sensitiva a la luz. Veamos cómo trabajo yo, con qué intensidad de luz. La razón es porque estos chips que vemos aquí son sensibles a la luz ultravioleta, no tienen la cobertura plástica con la protección UV. Así que yo siempre lo cubro por dos razones, una, exponerlos a demasiada luz ultravioleta, y dos, los componentes son tan pequeños y tengo que trabajar tan cerca que yo puedo punzar uno de ellos y causar un accidente yo mismo. Entonces mientras que estoy trabajando, procuro proteger el área. Esta EQ ya viene con un accidente a bordo. Este tipo de accidente sucede cuando la EQ es abierta por una persona no profesional y la pincha con la herramienta. Posiblemente, si tiene reparación, no le puedo dar una garantía al cliente por lo que ha sucedido aquí. Y si quieren reír un poco, les voy a contar la siguiente historia. De cada diez EQs que yo recibo para reparar, nueve han sido abiertas cuando arriban a este lugar. De cada diez EQs que recibo para reparar, siete de ellas, el cliente dice que el mecánico abrió la EQ. En este caso, para esta EQ, no sé qué es lo que un mecánico busca ahí. No tiene un tornillo para ajustar, para tallar, para calibrar, no hay ninguna parte mecánica. Y si se quieren reír un poco, de cada diez EQs que yo recibo para reparar, dos vienen con la tarjeta electrónica llena de aceite penetrante o de líquido dieléctrico que ellos usan en spray para ponerle al alternador. Alguien tiene que romper ese tabú, hablar a las academias de mecánica y decir, caballeros, por favor, dejen de hacer cosas locas, si no prendan eso, no sé de dónde lo sacaron. Así que, ya saben, protejan la EQ, esta clase de EQ, eviten las pulsuras cuando están trabajando. La mejor manera es utilizar un cobertor y lo van moviendo a medida que van haciendo las pruebas, así no se arriesgan a causar un accidente ustedes mismos. Y, en muchos de estas EQs, en este tipo de modelos, gran cantidad de los problemas se va a reflejar directamente sobre este tipo de tecnología de alambre que ellos utilizan. En mi opinión, como ingeniero, como experto y como persona que vivo de eso, es bastante malo, pero gracias al cielo que lo usan, porque siempre me causan clientes. Ahora el conocimiento está con ustedes, saben un poquito más acerca de las reparaciones de EQ y qué hacer con los modelos de Opel, son difíciles e incómodas por este tipo de alambres, pero, créanmelo, en este tipo de EQs, la mayor parte de los problemas que siempre encuentro está relacionada con los alambres de este tipo. Y, como les dije, la mejor herramienta para hacerlo es esta, aunque esta parezca más cómoda, háganlo con esta y verán que sí pueden encontrar los problemas fáciles y pueden solucionarlos. Gracias. 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 Gracias.